¡Fuego en el circuito de la noche de hoy para la batalla que estamos teniendo y que está ganando el equipo de los famosos 7x2! A continuación, por los famosos Piada Guerrera y por los contendientes Alfredo Paz. ¡Centrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren obter al equipo de los contendientes en una rancha positiva? ¡Vamos! 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 ¡Ahora el equipo azul! ¡Buscan a meterse de quiero en la batalla! ¡Ya saliste, fam! Si quieren comunicación con sus atletas, envíen sus preguntas a la cuenta de Instagram de arrobaxaturo.estadosunidos. ¡Dejen sus preguntas en los comentarios! ¡Y podría ser tu pregunta la que se responda en cualquiera de los episodios de Exastron Estados Unidos! ¡Tres que van a responder! Llega primero Alfredo Juan, que ya ganó la noche de hoy. De hecho fue el primer punto de la noche contra Mateo González y de allí en más llegó la remontada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos para Alfredo! ¡Bien! ¡Tres para Alfredo, 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 Alfredo! ¡Vaya Alfredo! ¡Bien! 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 ¡Bien!